Hola a todos, mi nombre es Javier Ozuna, director del Festival de Literatura de Bogotá, organizado por la Fundación Fahrenheit 451, con el apoyo de Idartes. Y venimos a hacerles una invitación muy especial para nosotros. Tiene que ver con la doceava versión del Festival de Literatura de Bogotá, que estará dedicada a la literatura palestina. Estamos en la calle 11 con Carrera Novena, un lugar muy importante, donde las primeras generaciones de palestinos que llegaron a la ciudad se asentaron con diferentes tipos de negocios. Y desde aquí queremos invitarlos con mucho cariño el 9, 10 y 11 de noviembre, en el Auditorio Sonia Fajardo de la Universidad Conrad Lorenz, para entrar en contacto con una literatura que tiene una relación profunda e histórica con Colombia, a través de la gastronomía, de invitados internacionales como Hala Lian, Nashwan Darwish, a través de la danza del DAP, que vamos a poder acercarnos a la cultura de este país, que es absolutamente mágico y que, como digo, sostiene una relación profundamente importante con Colombia. Desde hace un año venimos trabajando en una programación diversa, gratuita, no hay ningún tipo de costo relacionado con la programación del festival. Los invitamos para acercarse a conocer desde la poesía, desde la narrativa, desde cumbres de la literatura palestina como Mahmoud Darwish, Ghazan Canafani, un país que tiene mucho que decirnos en esta época de tanta desinformación, de discursos de odio, que sea este festival una oportunidad para acercarnos y rendirle un homenaje a Palestina desde el arte, desde la poesía, desde la literatura. Allí los esperamos el 9, 10 y 11 de noviembre, en el Auditorio Sonia Fajardo de la Universidad Conrad Lorenz. Vamos a rendirle un homenaje a la vida, desde la poesía, la gastronomía, la danza. Como dijo la poeta palestina Natalie Handal, que nos visitó en el año 2010 en el Festival de Literatura de Bogotá, solo conocemos un hogar. Vamos a rendirle tributo a esa noción de arraigo, a ese afecto que sentimos por los espacios que habitamos que no pueden reemplazarse y que no nos pueden ser arrebatados. Bogotá tiene mucho que contar.